Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches, señor Seguiles. Me dirijo a usted para tratar el reciente incidente ocurrido en la planta procesadora celulosa de UPM, en Pueblo Centenario. Recientemente se produjo un derrame de productos químicos, soda cáutica, en un curso de agua que desemboca en el Río Negro. Es de suma importancia destacar que este tipo de incidentes no deben repetirse bajo ninguna circunstancia y no pueden ser tolerados. El daño causado al medio ambiente como resultado de este derrame es alarmante. La contaminación del agua ha afectado gravemente la vida acuática, resultando en la muerte de numerosos peces y la interrupción del equilibrio ecológico en la zona. Además, la vegetación circundante ha sufrido daños significativos, lo que impacta negativamente en el ecosistema local. Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para remediar los efectos de este incidente y garantizar la recuperación de la flora y las faunas afectadas. Además, es necesario promover una mayor concientización sobre la importancia de proteger nuestro medio ambiente. La educación ambiental y la difusión de prácticas sostenibles deben ser prioridades para evitar futuros desastres ambientales. Si bien el Ministerio de Ambiente ha impuesto una multa de 1.000 UR a la empresa responsable, consideramos que esta cantidad es simbólica en comparación con el daño causado. Por lo tanto, intamos a las autoridades nacionales a revisar y fortalecer las leyes y regulaciones relacionadas con este tipo de incidentes, estableciendo multas más significativas y proporcionales al impacto ambiental ocasionado. Es fundamental garantizar que estos incidentes no vuelvan a repetirse en el futuro. Solicitamos la atención y esperamos que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran nuevamente. Y sería bueno pensar, para situarnos en la realidad, qué pasaría si este hecho hubiese sucedido en Finlandia y cuáles serían las medidas tomadas por el mencionado país, dado el compromiso y la rigurosidad en materia ambiental de dicho país. Es probable que se implementen medidas más estrictas y multas considerablemente más altas para asegurar la protección del medio ambiente y prevenir daños irreparables. Tomando esto en consideración, intamos a las autoridades nacionales a aprender de las mejores prácticas internacionales y a fortalecer nuestras regulaciones ambientales de manera que estemos a la altura de los estándares internacionales y podamos proteger de manera efectiva nuestro entorno natural. También sería importante saber, al igual que muchos ciudadanos preguntan, si el CECOE de Durazno tiene un protocolo actualizado ante un evento en el que estén involucrados productos peligrosos. Durante una reunión en esta Junta, las autoridades de UPM nos informaron que los camiones que transportan dichos productos circularán únicamente durante el día y no durante la noche. Sin embargo, hemos comprobado que varios de ellos circulan en el horario nocturno. Sería de vital importancia conocer si el Cuerpo de Homberos cuenta con un vehículo especializado y personal suficiente y choferes para responder a dos intervenciones simultáneas previendo la temporada estival que se aproxima. Esto es crucial, considerando escenarios como un incendio en campos y un incidente de material peligroso en la ruta. Aunque parezcan situaciones improbables, desafortunadamente ya hemos presenciado el vertido de soda cáutica en la planta de UPM en nuestro departamento hace pocas semanas. Por lo tanto, es necesario redoblar los esfuerzos y cuidados en los controles de prevención y preservación. Debemos asegurarnos de contar con protocolos actualizados, recursos adecuados y personal capacitado para responder de manera efectiva a cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo nuestra comunidad y nuestro medio ambiente. Solicitamos que estas palabras pasen al señor Intendente, al SECOED y Ministerio de Ambiente. Muchas gracias, señor Presidente.